Por ella descubrí lo que es ambar Por ella siento algo indescriptible Ella me hace muy feliz, es increíble Por ella descubrí lo que es ambar Por ella siento algo indescriptible Ella me hace muy feliz, es increíble Por ella descubrí lo que es ambar Sentimiento que me lleva a la pasión El amor que desborda el corazón Mira, como hoy es día la mujer, echa una cantadita ahí Por ella descubrí lo que es ambar Por ella siento algo indescriptible Ella me hace muy feliz, es increíble